Hola que tal como en cada uno de los vídeos daros una calidad bienvenida y aquí estamos en un Charging Hub de Audi que está dedicado a lo que serían los servicios a coches Audi y como veis tenemos ahí abajo una cosita que se hace hacia arriba cuando tienes reservado el sitio y prácticamente esto es para dar un servicio a sus clientes como veis voy a enseñaros ahí atrás tenemos la manguera y en estos boxes hay cuatro tienen una batería de reciclada de otros coches y arriba tenemos paneles solares y los paneles solares pues ahí no están los paneles solares están encima de la parte de hormigón ya sé que muchos dirán esos no son paneles solares que son cristales pero sé que hay paneles solares porque se venden desde la parte de fuera solo que no los grave digamos que en este sitio lo que se intenta es de que la larga sea siempre con el soporte de lo que se recolecta de los paneles solares lo que se marcena en lo que sería en las baterías y el resto pues es de la corriente normal y quería deciros que este es un proyecto que se inició aquí en Suiza el Audi Hub y este es uno de los primeros que ha estado en servicio en todo el mundo está en Estados Unidos también está también en Alemania y poco a poco en otros países y la idea es darle un servicio a sus clientes no hay varias situaciones en el caso de Suiza solamente tenemos lo que serían los boxes pero hay sitios donde hay por ejemplo una cafetería o sitios para poder hacer trabajos trabajar mientras que carga el coche puede seguir trabajando online y además tenemos aquí atrás un parking de la empresa AMAK AMAK es el importeur de todos lo que importa los coches de Alemania todos y la idea los voy a enseñar ahora es tener un parking en el que sea posible también la carga durante la visita durante el fin de semana o cuando quieras os voy a enseñar los los carteles para que le veáis y también os voy a enseñar un poquito cómo es este box el precio de carga para los clientes de audi es de 35 céntimos la carga para otros proveedores es de 69 céntimos de franco así que como veis no solamente está pensado para que sus clientes cargan más baratos sino que además los que no son audi pueden también cargar pero a un precio el doble ahora vamos con la temática del parking que estaba aquí de lado y os voy a poner para que lo podáis ir leyendo y esta es la temática que tienen el garaje o el parking es una casa de cargas puedes ir a casa cargado completo puedes cargar todo el día durante todas las horas tenemos una solución para empresas para si quieres cargar tus coches y puedes cargar durante entre la noche y fines de semana y etcétera y la el park house el garaje parking es una casa de cargas el precio 69 euros centros centímetros de euros el kilovat y hora a no ser que tengas un coche volkswagen un coche audi o cualquier coche que sea de la del grupo volkswagen los dos primeros pisos todos los aparcamientos de ese parking son de carga hemos estado comprobando la aplicación y el audi hub no es compatible con todos los coches solamente con los del grupo volkswagen como he dicho antes los coches audi cargan por 35 si tienes un skoda si tienes un seat si tienes un volkswagen pues vas a cargar por 69 sea un poquitín más caro a no ser que tengas algún que otro contrato especial así que se me olvidaba y el parking en la otra casa es hay que pagar el tiempo aparte o sea no no te entra el parking en el precio de la carga es una cosa que también me parece exagerada y por otro lado cuando hay eventos y cuando hay conciertos no está al 100% seguro que si vienes con un coche eléctrico puedas cargar puesto que no están marcados como aparcamientos de vehículos eléctricos sino que tienen los dos primeros pisos con todos los aparcamientos disponibles para carga pero normalmente la gente aparca lo más cerca posible de la salida así que si quieres cargar tu coche tienes que ser de los primeros que llegan al parking y según que concierto o según que exposición haya puede ser algo complicado no y nada como decía el audi hub pues viene pensado para dar servicios a sus clientes con toda clase de comodidades hay otras marcas como por ejemplo Lincoln go que también lo hacen que le dan a sus clientes la oportunidad de mientras que están cargando o así pues que puedan estar como una especie de sitio recreativo para ya sea trabajar o entretenerse y también lo tiene Tesla en algunos sitios la verdad es que no es una gran novedad quizás la novedad que tengan esas baterías que se cargan con la energía solar o energía eólica aunque en el caso de este hub no es eólica y aprovecha esa electricidad para cargar sus coches Audi y nada hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos aquí en Casper Tech V en un próximo vídeo Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo